Ando buscando la luna, quien me la quiso robar. Y el maní no está en la cuna, sino la veiga llorar. A tus ojitos azules, nunca los he de olvidar. Nacen entrar en amores, cosquillas en la oscuridad. 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 Y bailar, y bailar, y bailar. Nacen entrar en amores, cosquillas en la oscuridad.